Muchas gracias, Presidente. Estimadas compañeras y compañeros senadores, vengo a hablar de un tema que ha sido recurrente en nuestros ejidos y nuestras comunidades en los 32 mil núcleos agrarios que existen en el territorio mexicano, que son dotados por resoluciones presidenciales de ejidos y comunidades. El artículo 27 constitucional, fracción 6 y 7, párrafo 7, reconoce a la Asamblea General como el órgano supremo de los núcleos ejidales y comunales. Asimismo, establece que el comisario ejidal o el de bienes comunales será el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea. Cabe señalar que la Asamblea General es el espacio donde se definen las acciones y se realizan en beneficio de los integrantes del núcleo agrario. Además, es el órgano que establece la distribución de las ganancias que arrojan las actividades del ejido, reconocimiento del parcelamiento económico, división del ejido o de la instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. En ese sentido, la propuesta que hoy vengo a presentar va en el sentido de proteger los intereses de todos los integrantes del núcleo agrario a través de establecer un mayor número de integrantes que puedan validar una Asamblea General e incrementar el número de integrantes que puedan votar para efectuar la remoción de un miembro que pertenezca al comisario de UGIDAL o al consejo de vigilancia. En esta propuesta tiene por objeto eliminar actos de abuso que sólo atiendan a pequeños grupos de poder que van en esta situación, una condición de desventaja para hacer un uso lucrativo de tierras, perjudicando a otros integrantes del ejido. Ha ido creciendo los pueblos en las zonas currubadas, en donde la mayor parte son ejidos y comunidades. En muchos de los casos no existen decretos expropiatorios, sólo hay un plan municipal de desarrollo y a través de un acuerdo de cabildo se decreta que va a ocupar, va a ser una zona de reserva para la construcción del desarrollo de cada uno de los ejidos y van a traer al comisario de UGIDAL o a dos miembros firma a estancia de la propia Asamblea General de Ejidatarios y eso se ha mantenido y es preocupante porque se ha proliferado la corrupción. Actualmente la ley en su artículo 24 establece que la Asamblea podrá ser convocada por el comisariado EJIDAL o por el Consejo de Vigilancia, ya sea por iniciativa propia o por solicitud de al menos 20.000, el 20% de ejidatarios que integran el núcleo EJIDAL. En el artículo 40, establece que la remoción de algún miembro del comisariado o del Consejo de Vigilancia podrá ser abordada a su solicitud por lo menos el 25% de ejidatarios o comuneros del núcleo EJIDAL o comunal. Por ello, propongo a esta honorable Asamblea que para hacer que se incremente el número de ejidatarios y pueda convocar una Asamblea General, propongo que de 20, en el caso del artículo 24, propongo que en lugar del 20% de los miembros de comisariado EJIDAL, que sean ejidatarios o comuneros, de 20, sea el 30% del padrón que tiene cada núcleo EJIDAL. Y en el artículo 40, propongo que en lugar del 25%, tomando en cuenta el padrón del núcleo agrario a que se trate, sea el 35% de sus miembros ejidatarios o comuneros para que se pueda hacer la remoción de los mismos. Estas modificaciones van para fortalecer la vida interna de los ejidos y su desarrollo mismo. Fortalece la unidad y fortalece al mismo tiempo la defensa de los bienes distintos que fueron dotados a los núcleos agrarios. Además, promueve la estabilidad y la paz social en los núcleos agrarios, ya que apenas llega un comisariado o un consejo de vigilancia, un grupo, de acuerdo a sus intereses, inmediatamente promueve el 20% y lo hace vulnerable. Nosotros necesitamos, en los 32 núcleos agrarios, que conforman el territorio nacional, el 50.8% del territorio nacional es propiedad social. Hoy, los ejidos y las comunidades somos dueños de la tierra, del sufruto y de los bienes distintos a la tierra. Por eso es importante que en los ejidos también haya la transparencia, la rendición de cuentas y haya transparencia en los manejos que se tengan en los núcleos agrarios. Y que también haya paz y tranquilidad al mismo tiempo y no se estén removiendo a cada instante según los intereses que se presenten dentro y fuera de los núcleos agrarios. Muchas gracias, presidente.